Amigos muy buenas tardes bienvenidos a su canal Osmoblog el día de hoy tenemos un nuevo vídeo para ustedes en el cual vamos a desmontar la máquina bloquera que utilizamos entonces acompáñennos a ver todos estos vídeos que vamos a subir de cómo desmontar una máquina ya usada y montar una máquina nueva entonces suscríbanse palomía para que todos puedan ver el proceso de desmonte y montar y pues acompáñennos palomía compartan los vídeos para que más gente los vea y los que aún no son bloqueros y andan pensando andan pensando convertirse en bloqueros pues adelante palomía ánimo no es cosa del otro mundo hay que echarle ganas ahí anda el famoso juanito pues así está el rollo palomía quédense a ver el vídeo hasta el final amigos aquí tenemos la máquina viejita ya cumplió su ciclo de vida cuando menos aquí ahorita le vamos a hacer limpieza hasta alrededor para descubrirle los tornillos como se ve aquí y poder desmontarla entonces ahorita con una barrita con un cincelito vamos a quitarle toda la revoltura así vamos a iniciar palomía con esto del desmonte de esta maquinita aquí anda el famoso juanito aquí andamos palomía ya salió la primera tuerca palomía tuvimos que sacar el reelete voy aflojo la otra tuerca palomía ahorita el paso siguiente es bajar el break de la luz y quitar el motor quitar el motor para como se va a ocupar el mismo motor para la otra máquina pues hay que quitarlo para sacar la pura máquina la otra puede hacer desconectar los cables pero en este caso está muy corto y sale mejor quitar el motor que desconectarlo por medio de los cables pues así está el rollo palomía ahí va ahí va el asunto pues ya está el motor por un lado palomía ya está el motorcito por un lado ya por ahí el juanito anda preparando el lazo para amarrarla de los lados de la máquina de estos lados de por aquí abajo para poderla sacar porque si la amarramos de acá arriba de aquí se va a zafar lo de arriba y y ahí bonito nos vamos a ver se necesita ser de abajo pues ahí vamos palomía palomía pues ya tenemos lazada la máquina ahorita con la retro la vamos a levantar aquí anda el famoso juanito dice que le manden unos dolarucos para cambiarse la jugada este pues ahí va hoy te llamó barrimar a la retro para engancharla para lo mía como no hay que nos grabe pues yo tengo que subirme a la máquina y bajarme a grabar aquí está la maquinita con la que estamos bajando digo sacando la maquina la maquina la maquina bloquera entonces ya despegó ya cumplió su ciclo aquí ni modo por lo mía así es esto pues ahí está la maquinita por lo mía ya la sacamos del área de trabajo ya la estamos poniendo por otro lado pues así está el rollo plebes ahí vamos y pues la vamos a tener que vender porque todavía se puede aprovechar para alguien que va empezando y le quiere pegar una manita de gato va a estar al fregazo palomía pues así está el rollo palomía ahí es donde está la máquina anterior miren por lo que vemos al parecer si no vamos a ocupar a hacer una base nueva porque la máquina casi está del mismo tamaño de ancho que este y de alto entonces mañana ahí va a venir un soldador y ahí no la vamos a ingeniar para aprovechar la misma los mismos dos tornillos que quedaron así está el rollo este sería la primera parte del cambio de este sería la primera parte de desmonte y mañana sería el montaje o el próximo vídeo va a ser el montaje de la máquina lo que la nueva y un tercer vídeo puede ser el funcionamiento no entonces así está el rollo palomía espero que les guste el vídeo se suscriban lo compartan y aquí anda el famoso juanito le dicen que le mandan para un agua para ponerse como la gente un saludo palomía desde la baja california sur ánimo